¡Oh! ¡Cacaroto! ¡No me digas! ¡Hasta pronto, Vegeta! ¡Adiós, Natara! ¡Espera, Goku! ¡Por lo menos necesito saber a dónde vas! Con que las esperas del dragón, es verdad. Ahora recuerdo que todo comenzó en la montaña Pau. Ahí conocí a Goku. A veces me pregunto cuánto tiempo habrá pasado. Hemos sido amigos tanto clientes. ¡Oh, Vegeta! No. ¿Te gustaría visitar a algunos lugares antes de ir? ¿No se puede? ¡Oh! 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 Abuelito, se fue con el don, si traía su traje puesto. Está mejor que guardes eso con cariño, padre. ¿Qué? Está increíble. Abuelito.